bueno esto lo que sería el amplificador digamos que ya habíamos mencionado la fuente las dos placas de 100 watts por cada canal son de clase de digital acá tenemos las conexiones para las cajas y las RCA para la entrada como habíamos dicho está hecho con un mueble de DirecTV y acá agregamos un potenciómetro regulable para el volumen el rendimiento es espectacular la calidad del sonido también y bueno yo después le voy a pasar como son las conexiones no tiene mucho misterio la conexión evidentemente esto está sin terminar porque hay que agregarle un LED o una llave de Power acá en el interior que me gustaría agregarle para que quede más completo digamos y más un poco más viste más comercial digamos más un aspecto más a una cosa comprada y no echa casera y acá ya te le hice una toma tierra acá al chasis para para lo que es la RCA porque evita mucho el ruido también se la agregué y mejoró bastante en cuanto a ruido es mínimo el ruido que tiene no tiene mucho ruido de fondo y como decía la calidad de sonido es espectacular este yo la estoy usando para también para escuchar vinil no tanto digital como analógico no y las cajas que tengo son de 6 ohmios no se pueden poner cajas de 4 ohmios y 8 creo que también porque estas plaquetas son compatibles con varios tipos de omniaje no que es lo bueno que tienen otra cosa que quiero mencionar de las placas de estas que no tienen este no originan mucha temperatura o sea como son digitales no calientan tanto o sea en cuanto a tema de temperatura funciona funciona muy bien este aquí yo pensaba agregar unas turbinas hay unas turbinas que vienen de impresora que son de 24 volts y las turbinas este miden más o menos 30 milímetros por 30 que vendrían bien en este espacio o acá en esta parte para ventilar el chasis y las puentes que quizás se agregue o quizás no viste por ahora yo pensaba que si agregaba la turbina quizá me meta ruido no porque a veces el ruido de la turbina se te puede meter por la energía acá y salir muy hundido por tanto por lo tanto que si no genera temperatura quizá sea mejor dejarlo sin sin las turbinas no pero este la conexión no es muy difícil de hacer yo les puedo pasar el dato técnico de cómo está hecha la conexión la parte un poco más complicada el potenciómetro el potenciómetro usamos un potenciómetro un pote de de 50k no que yo les voy a mostrar uno que tengo acá para que ustedes vean el pote esto es un pote no este es de 20k pero el que yo utilicé es de 50k no estos potes viste que son cerrados herméticos no son diferentes a los otros potes comerciales convencionales perdón que son los otros que este que se usan siempre que son más grandecitos y son abiertos ya son cerrados y algo que vi por ejemplo del pote este que no omiten ruido no es muy 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 al tiempo todo potenciómetro te va a emitir ruido pero realmente estos potes son excelentes no me pareció que la calidad es muy muy buena para usar el pote y el pote va acá bien en el centro acá digamos de lo que sería la la conexión obvio que la rueda esta negrita se compra aparte no es muy económica y y hay para venderlo en alie frego o en una tienda de electrónica y más o menos le voy a decir cuánto cuesta hacer esto va a ser este 10 dólares creo sale esto 10 dólares más o menos 4 dólares esto o sea que acá tenemos 4 4 8 tenemos 18 dólares y tenemos esto acá esto y la RCA y ponle 25 dólares 25 dólares ponle que salga 6 un 15 4 y 15 25 2 25 dólares un máximo el cable en un lugar la esta silicona caliente está no tiene mucho misterio pero si más o menos ponle 28 dólares a lo mejor salga a armar este amplificador y tenemos un amplificador de 100 watts por canal no esta fuente supuestamente es de 4 amperes hasta 6 máximos evidentemente esta fuente es conmutada y el tema de la ventaja de esta fuente que si tiene alguna sobrecarga en cuanto a consumo y eso se se activa automática es lo que dice el manual de la fuente por lo tanto yo utilicé una creo que es más que suficiente porque había pensado crear dos fuentes por el caso que no nos diera la potencia necesaria yo no tengo para testear realmente la salida pero con esta fuente y las cajas que yo uso no alcanza a usar el máximo volumen y revienta las cajas tienen potencia suficiente no no sé si tirarán los 100 watts reales pero yo calculo que anda muy cerca el rendimiento de bueno y no tanto tema la potencia sino que como les decía la calidad es bueno el volumen la ganancia es buena también para usar la bandeja de disco que muchas veces dicen que no es suficiente la ganancia para escuchar los longplay todos con conexión de líneas no tiene conexión con este bueno esto sería todo lo único que tengo que pasar en las conexiones como está realizado esto bueno este quiero agregar a otra cosa que también me habían pedido que mostrar el amplificador funcionando el de 60 60 watts por por canal no pero en este caso arme este no y por la diferencia de precio me bueno acá le vamos a mostrar el vídeo de cómo funciona está funcionando el amplificador el amplificador acá tenemos un led que con el flash del celular no se ve mucho no se aprecia por el reflejo de la luz no pero ahí tenemos un led rojo eso de la fuente como habíamos hablado este habría que que después incorporar un led afuera para que no quede más completo el equipo y 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 bueno esto sería todo esto es la muestra de cómo quedó y bueno después le pasamos los detalles técnicos hasta la próxima a una con una nota que quiero agregar el micrófono no no es muy bueno para recibir audio así que no esperen muy buena calidad de audio y y y y y y y y Gracias.